Y no te voy a amar por ratos, sino para siempre Para siempre Para siempre Y este es el grupo más sobresaliente De la Unión Americana Iván Lucero En Bridgestone, Nueva Jersey Goza No es amor de un rato Y un tiempo Te vi junto un corazón Ten cuidado Se dieron dolor y más dolor Mucho dolor Y están lastimados Y aunque soy maestro en fracasos Me toca este amor complicado Si me dejas te doy amor, amor, mucho amor Y no solo a ratos Eres mi razón, mi pasión, mi canción Eres la mejor relación que me pasó No quiero dejar de escapar Te quiero amar Reviar cada rato Eres perfección, mi amor Yo te juro Eres la única relación Que me importó No puedo dejar de escapar Te voy a amar Y no solo a ratos Y esto va Para la familia Lucero En Turcico del Valle Y pa' mí ya di canché En Turcico del Valle En Turcico del Valle En Turcico del Valle México No eres amor de un rato, yo te amo Te vi junto tu corazón, ten cuidado Se dieron dolor y más dolor, mucho dolor Y están lastimados Y yo que soy maestro en fracasos Me toca este amor complicado Si me dejas te doy amor, amor, mucho amor Y no solo a ratos Eres mi razón, mi pasión, mi canción Eres la mejor relación que me pasó No quiero dejar de escapar Te quiero amar, baby, a cada rato Eres perfección, mi amor, yo te juro Eres la única relación que me importó No puedo dejar de escapar Te voy a amar Y no solo a ratos